¿Cómo demonios has sentado aquí? Por la ranura del correo, pensé que sería mejor esperar dentro, teniendo en cuenta que me buscan por asesinato. No me digas. Solo por hablar contigo podrían empapelarme por encubrimiento. Un momento. ¿Sabe alguien que estás aquí? Nadie, ni un alma, excepto... ¿Quién? Bueno, verás, no sabía dónde estaba tu oficina, así que le pregunté al chico de los periódicos. Él tampoco lo sabía, así que le pregunté al bombero, al frutero, al carnicero y al paredero. Ellos tampoco lo sabían. Pero él de la bodega, ese sí. En otras palabras, que la ciudad entera sabe que... ¡Cálmate, James! ¡Por favor, no me eches! ¡Estás cometiendo un grave error! ¡No he matado a nadie, te lo juro! ¡Es forza una rampa! ¡Quiero encargarme con el muerto! ¡Au! ¡Eddie! Yo no le haría daño a una mosca. ¡Au! Mi único patacito en la vida es... ¡Hacer reír! ¡Vale, vale, lo admito! Perdí los estribos cuando me enseñaste las fotos de Jessica y me fui corriendo a la tinta y a la pintura. Pero no estaba en su camerino, así que le escribí una carta de amor. Un momento, un momento. ¿Quieres decir que en pleno ataque de celos le escribiste a tu mujer una carta de amor? Así es, porque lo sé muy bien. Sé que fue víctima inocente de las circunstancias. Y usarías el viejo truco de la barra de labios y el espejo. La barra de labios, sí. El espejo, no. Encontré allí una hoja de papel en blanco. Mi atorata Jessica, ¿queréis saber cómo os amo contar de todos los modos? ¡Una de mil maderas! ¡Dos de mil maderas! ¡Tres de mil maderas! ¿Y por qué sacaste ni la carta? ¿Por qué? ¿Cómo comprenderás? Un poema de tanta fuerza y sensibilidad de ver... ¡No! Leerse en persona. Así que me fui a casa a esperarla. Pero las comadrejas estaban allá guardándome. Así que eché a correr. ¿Y por qué acudes a mí? Si fui yo quien hizo las fotos de tu mujer. Sí, ya, pero también eres tú quien ha ayudado a todos los tibus. Todos saben que cuando un tibus se mete en un lío, no tiene más que un sitio a donde ir a valiant y valiant. Eso era antes. ¡Deja esa silla! Es la silla de mi hermano. Por cierto, ¿dónde está tu hermano? Sí que parecía un tío sensible y sobrio. Se acabó. Voy a llamar a la bofia. ¡Adelante! ¡Llámalos! Vengo aquí en busca de ayuda. ¿Y qué haces? ¡Entregarme! ¡No, no, no, no! No te sientas culpable por mí. ¡Hasta la vista! ¡Y gracias por nada! ¡Ese es el armario! ¡Estúpido! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.